Es día de abrir materiales de arte, ay! Vamos a abrir los gouache, como quieras decirle Tiene tres pinceles, un pajarito rosa y las 24 cápsulas, mira el verde El azul cielo, el café, el rosa, azul, índigo, azul ultramar El siena, el color durazno, para no decir piel porque empiezan a funar Amarillo ocre, amarillos medios Otra vez azul índigo, ya había dicho esmeralda, turquesas, naranja Y rojo Ahora, vamos a la satisfacción de acomodarlos Los trataré de acomodar por colores, como a mi mejor me convenga Me cayó ASMR pedorro Es muy satisfactorio Ya los abrí todos Pero no te creas que si te grabé todas las escenas de como los abrimos En otro episodio te lo enseño Porque en este video si va a ser muy largo Ahhhh ¡Gracias! ¡Gracias!